Hola, soy la doctora Eugenia Béjar, soy la coordinadora de Cine y Reflexión aquí en el Centro Deportivo Israelita. Como todos ustedes saben, va a haber una semana de Jornadas por la Paz y en ella vamos a presentar tres películas. Una el lunes 19, que se llama El Hijo del Otro. El martes 20, una que se llama Achami. El jueves 22, el tiempo que nos queda. Las tres son sobre el conflicto Palestina-Israel, van a estar muy interesantes. Este ciclo inició desde agosto 23, con 10 películas, y esa semana vamos a tener tres. Pero de todas maneras vamos a terminar en octubre 25 con la última película. Recuerden que las Jornadas por la Paz van a durar una semana y va a haber infinidad de actividades. Están todos cordialmente invitados y todas y cada una de las actividades van a estar muy interesantes, incluyendo los ciclos de cine que vamos a presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!